Hermanos míos, como decía el pregón Pascual, esta es la noche, esta es la noche. Noche de liberación, noche de perdón, noche de victoria, esta es la noche. Y por eso también, en esta noche la iglesia abre con una abundancia que nos impresiona los tesoros de su liturgia. No hay liturgia más rica, más profusamente adornada que la de la Pascua. Pero es que esta es también la noche en que se abren los tesoros de la Sagrada Escritura con especial generosidad. En esta oportunidad yo quiero quedarme con tres frases de todo lo que hemos escuchado. De las lecturas del Antiguo Testamento, de ahí voy a tomar una frase, de todas esas lecturas. De la Carta a los Romanos, otra frase. Y del Santo Evangelio, otra frase. De todo lo que se escuchó del Antiguo Testamento, tomo con amor y con humildad una frase del capítulo 55 de Isaías. Quiero quedarme con esta pregunta que la mencionamos en algún momento de nuestro retiro. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da artura? Cautiva mi atención esa frase, porque si tú cambias la palabra dinero por algo que sea parte de tu vida, en esa frase tienes tu vida y tu conversión. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué gastas tu juventud en lo que no da fruto? Cambia la palabra dinero por juventud. O pensemos en la inteligencia. ¿Por qué gastas tu inteligencia en pelear contra Dios? O pensemos en tu salud, que es un don tan precioso y que uno va valorando más y más con los años. ¿Por qué gastas tu salud tan lejos del Señor? Pero de todos los tesoros que uno tiene, la salud, la juventud, la inteligencia, el dinero, el más precioso sin duda es la capacidad de amar según voluntad. Eso vale más que todo. Dejemos hermanos que el Señor nos haga esta pregunta hoy. ¿Por qué gastas tu amor en lo que no vale la pena? ¿Por qué gastas tu amor en lo que te destruye? ¿Por qué gastas tu amor en quien no te ama? ¿Por qué gastas tu amor en quien no te ama? El amor. El amor hay que saber ponerlo en el corazón de Jesús. Porque cuando tu amor esté seguro en el corazón de Jesús, entonces, cuando tú ames, vas a amar con verdad, con rectitud, con pureza y con buen fruto. Sácalo de ese recinto. Saca tu amor del corazón de Cristo y empieza inmediatamente a fermentarse, a podrirse. Sácalo del corazón de Cristo y de inmediato las garras del enemigo se hundirán en él. ¿En dónde estás gastando tu amor? Esa es la gran pregunta. ¿En dónde estás gastando tu amor? ¿En qué estás gastando tu amor? ¿Por qué gastas dinero en lo que no alimenta? Pregunta aquí. Poner nuestro amor en el corazón de Jesús no significa que dejemos de amar. Más bien es lo contrario. Significa que por fin aprenderemos a amar. El amor que no sea compatible con el amor de Cristo le está haciendo guerra a Cristo. El amor que no sea compatible con el corazón de Cristo te está haciendo la guerra a ti y te está destruyendo día por día. Suelta lo que te destruye y deja que te abrace el que te construye. Segunda frase. Nos vamos a San Pablo en la carta a los romanos. Una idea muy semejante porque le he pedido a Dios que me ayude para que tengamos una sola línea en nuestra Pascua de acuerdo con este retiro espiritual que hemos venido haciendo. Mira como Pablo en este capítulo sexto de Romanos complementa preciosamente lo que había dicho Isaías en el capítulo cincuenta y cinco. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo. Y te sigo leyendo quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud. Quedando destruida nuestra personalidad de pecadores. Uno entra a la Pascua para que haya destrucción y pueda haber construcción. Tiene que haber destrucción para que llegue construcción. Y la razón por la que Dios no renueva cosas en tu vida es porque tú no permites que destruya lo que tiene que destruir. Uno entra en la Pascua para ser destruido y así ser reconstruido. Para eso entramos en la Pascua. Es un lenguaje duro, ¿eh? Es un lenguaje fuerte. Tal vez no estamos acostumbrados a que nos hablen así. Pero es que no soy yo, hermanos. Es Isaías. Es San Pablo. ¿Quieres quedarte sin Pascua? ¿Quieres sentir que has perdido tu tiempo de cuaresma? ¿Quieres sentir que este mismo retiro fue inútil para ti y que perdiste días de tu vida, días irreparables, días irrecuperables y perdiste tu plata? ¿Quieres sentir eso? Entonces, entonces, frena a Dios, impídele que te destruya. Por eso me gustó el signo que Dios le inspiró a nuestra Catarina. Ese signo de que había que quemar esos papeles en el fuego de la Pascua. Es que hay algo que tiene que destruirse. Una vez le explicaba a Dios a Catalina esto de la destrucción y construcción con una comparación muy sencilla. Le decía, si tú tienes un recipiente y quieres llenarlo de agua, por ejemplo, para que entre el agua tiene que salir el aire. Entonces, la Pascua es muerte para que haya vida. Así como Cristo, habiendo muerto en la cruz, resucitó glorioso. Así que tenemos que tener esa resolución, esa resolución de que le dejamos a Dios las manos libres. Dios es tan respetuoso que ni siquiera para encarnarse se impuso. Esa es otra meditación que también le dio Dios a Santa Catalina. Le decía hermosamente el Señor, le inspiraba esto a nuestra Santa. Yo toqué a la puerta de la voluntad de María. Toqué a la puerta de la voluntad y sólo cuando ella dijo sí, sucedió la encarnación. Así es Dios también contigo. Y hoy Dios te está diciendo eso. Hoy Dios está tocando a la puerta de tu voluntad y te está preguntando con amor, ¿puedo entrar? ¿Puedo obrar? ¿Puedo quitar lo que te estorba? ¿Te acuerdas esa predicación de Juan capítulo 5, la piscina de Betesda? ¿Si te acuerdas días atrás y te acuerdas cómo le preguntaba el Señor a ese paralítico, ¿Quieres curarte? ¿Quieres curarte? ¿Quieres quedar sano? Y varias veces de distintos modos en las predicaciones de estos días hemos hecho ver que por muchas razones hay mucha gente que no quiere curarse. Una de las principales razones es la cómoda cobija de la autocompasión o de la compasión que buscamos de los demás. acuérdate de aquel ciego que pedía limosna al borde del camino y le contaron que pasaba Jesús de Nazaret y él empezó a gritar no a susurrar él empezó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí y la gente le decía cállese y él seguía gritando y Jesús que tiene muy buen oído dijo llámelo y entonces la gente le dijo te está llamando y lo que más me impacta es que dice el texto sagrado él dando un salto era ciego dando un salto y arrojando su manto piensa que un mendigo lo único que tenía en aquella época era su manto dando un salto y arrojando su manto se lo me lo imagino yo y me conmueve dando tumbos buscaba a Cristo con la voz donde está esa voz donde está esa voz donde está mi pastor donde está donde está él ese es ese es el camino que llevó al ciego a su curación pero él tuvo que arrojar el manto hoy Jesús en esta pasco está tocando a nuestro corazón y les voy a citar el texto bíblico más raro para un para una pascua tratando yo de preparar unas palabras para ustedes el señor me ponía en el corazón aquel pasaje de Sodoma y Gomorra yo me rascaba la cabeza y decía Sodoma y Gomorra por Dios que tiene que ver con la pascua pero en concreto es una cosa un detalle de Sodoma y Gomorra había llegado a esa ciudad un hombre llamado Lot que era el sobrino de Abraham estaba Lot con su esposa y con sus dos hijas porque él no tenía hijos tenía dos niñas dos mujeres allá llegó Lot y por qué llegó Lot allá Génesis nos lo cuenta Lot llegó allá porque era tierra próspera era tierra para buenos negocios pero era tierra de terrible corrupción si tú buscas en el diccionario qué significa la palabra Sodomía sabes de qué estamos hablando y viene de Sodoma pero Lot estaba fascinado con los buenos negocios que se podían hacer ahí y Lot llegó y se estableció en Sodoma pero llegó el momento en que la suma de toda la depravación de Sodoma llegó a su culmen y entonces Dios determinó eliminar esa ciudad para escarmiento de las siguientes generaciones y lo que quiero destacar y lo que conecta con esta Pascua es que Dios envió a unos ángeles para que Lot no sufriera el castigo que no tenía que sufrir porque Lot no tenía que ser eliminado entonces unos ángeles le dicen a Lot hay que salir y Lot no quería salir porque era el lugar de sus negocios básicamente por eso a veces uno no quiere salir porque es el lugar de los negocios y lo que me parece más hermoso de ese pasaje que es tan impactante la destrucción de Sodoma y Gomorra es que finalmente mira como se mostró la piedad de Dios Dios ordenó a esos ángeles que empujaran que empujaran a Lot y a empellones lo sacaron de la ciudad porque no quería salir y sabes porque eso me hace pensar porque yo creo que hay que pedirle a Dios que mande esos ángeles esos ángeles que aunque sea empellones nos saquen del lugar donde creemos que tenemos nuestros negocios pero en el fondo tenemos tierra de corrupción que finalmente se tragarán nuestras almas y acabará con la vida de Dios en nosotros y por eso esta frase de Pablo en la carta a los romanos me mueve a esa reflexión necesitamos que haya cosas necesitamos que cosas salgan de nuestra vida hay cosas que tienen que salir y si en el retiro ten presente que en el retiro hicimos varias oraciones bastante fuertes bastantes no una ni dos si esas oraciones todavía no han producido en ti lo que tú mismo lo que tú misma quisieras que produjeran la última tabla de salvación es que Dios mande ángeles que te hagan pellones te saquen de ahí a veces Dios tiene que darle un empujón a uno para que uno salga de su idolatría para que uno salga de su incredulidad para que uno deje de gastar el dinero en lo que no alimenta para que uno deje de gastar la vida en lo que no da fruto para que uno deje de gastar la juventud en lo que no aprovecha para que uno deje de gastar el amor en lo que no le da la gloria a Dios finalmente en el texto del evangelio quiero que fijemos nuestra atención en esa frase que aparece al final él va por delante de vosotros hablando con algunos de ustedes yo hubiera querido hablar con muchos más pero ustedes ven que el tiempo no da y hemos hecho hemos trabajado siempre se puede más pero créanme que hemos trabajado hasta el límite de nuestras fuerzas yo hubiera querido hablar con más personas pero con los que hablé yo siento en varios de las personas con las que hablé una especie de temor temor y tristeza que sigue de aquí que va a pasar después de esto se acaba el retiro se acaba este espacio tan hermoso que Dios nos regaló a ti que puedes tener ese temor a ti te dedico la frase de San Marcos del evangelio de Marcos él va por delante de ti y yo creo que Jesús nuestro Señor no se disgustará si yo digo estas palabras él es el divino caminante a él le encanta caminar por eso la canción del pasea de Nazareno a él le encanta caminar a él le encanta caminar porque él es el misionero del Padre a él le encanta caminar porque él mismo es camino a él le encanta caminar porque busca omejitas perdidas que somos todos nosotros como a él le gusta tanto caminar mándalo a caminar pídele que camine piensa en este momento a dónde vas a llegar mañana mismo piensa a dónde vas a llegar tal vez vas a llegar a un lugar de conflicto a una familia que se va a reír de ti o tal vez vas a llegar a un trabajo donde nadie cree en nada y por eso creen en todo o tal vez vas a llegar a una habitación fría y a una soledad que parece reírse y burlarse de ti entonces yo te pido y con esto termino yo te pido que le pidas tú al divino caminante pídele a Jesús que vaya a esa habitación fría mírala en este momento a esa habitación donde tú vas a ir mañana a ese problema a ese embrollo donde vas a ir mañana a esa discusión que tal vez te aguarda mañana a ese negocio que tal vez tienes que abordar mañana pídele que él esté ahí él va delante de vosotros en el caso de ellos la misión según San Marcos porque Lucas tiene otro enfoque pero no tenemos manera de resolver eso y este es el lugar según San Marcos la misión recomienza en Galilea según San Lucas la misión se despliega desde Jerusalén ambas tienen un sentido teológico precioso pero hoy estamos con Marcos porque estamos en el ciclo B él va delante de ti pero pídele pídele por favor no cometas el error de salir de aquí a ver qué pasa ese no es el cristiano el cristiano nunca va a ver qué pasa el cristiano sabe que ya en su vida pasó pasó Cristo hizo su obra Cristo por eso yo te pido que le pidas al nazareno yo te pido que le pidas al divino caminante yo te pido que le pidas al misionero del padre piensa dónde vas a estar mañana y pasado mañana y los días que siguen piénsalo visualízalo dónde vas a estar yo en este momento ya tengo aquí la habitación de mi convento yo ya tengo aquí lo que me voy a encontrar y sé que voy a encontrar alegría abrazos por una parte y una que otra mirada fría que eso también existe en los conventos miradas bien frías eso también hay pero qué miedo voy a tener si él va delante de mí él va delante de mí y él va delante de ti no vayas por favor a cometer el error de salir de aquí sin protección si te falta saber en un texto más amplio cuál es la protección lee Efesios capítulo 6 hacia el final donde se nos habla de la armadura de Dios no vayas a salir sin protección tú sales con armadura y sales con la conciencia de que él va delante de ti y por eso tú vas con paso de victoria y tú vas con paso de misionero de misionera y tú vas con paso de alabanza con paso de gratitud y la sonrisa nueva que te ha dado Dios de todas las sonrisas de esta asamblea hay una que yo valoro muchísimo por ahí como que la estoy viendo surgir otra vez mírenla no la miren ustedes porque pero yo si la estoy viendo llévate esa sonrisa esa sonrisa es tu bandera no vas a ir con cobardías tú vas con tu estandarte que es la cruz del resucitado tú vas con él tú vas con él el mismo marcos nos dice en el mismo capítulo 16 el señor iba con ellos y confirmaba y confirmaba tú vas a ir con el señor y no vas a tener miedo de que hay escándalos de que hay problemas de que hay miradas frías de que hay comentarios irónicos de que está la vocecita que dice y de que le sirvió su retiro si les ha pasado que van a un retiro y les dicen eso y todo lo que rezó por allá si les ha pasado si les ha pasado eso va a suceder y usted tendrá la sonrisa de victoria y usted tendrá la certeza de cristo porque él va delante de usted en síntesis acuérdese lo de isaías no voy a desperdiciar un día más de mi vida no voy a desperdiciar un centavo más de mi vida no voy a desperdiciar un miligramo de coeficiente intelectual no voy a desperdiciar nada segundo es necesario que él destruya y le doy permiso entregale las llaves entregale las llaves que él haga que él haga que él renueve que él quite acuérdate de las oraciones que decíamos en alguna predicación aparta de mí lo que me aparte de ti ya está quita lo que tengas que quitar o como dicen en algunas regiones de este país y lo que no sirve que no estorbe exacto quita eso cuanto antes cuanto antes quita esa basura de ahí y luego tener la certeza de que él va delante de nosotros él va delante de nosotros a Galilea porque es Galilea porque ese era el sitio de trabajo de ellos ahí empezaba de nuevo la misión entonces hágame el favor de ir mandando a Jesús o sea mandándole no eso suena como irrespetuoso pidiéndole pídale a Jesús usted diga ya en su corazón si donde está un amigo que yo tengo por aquí dígale a Jesús Jesús por favor ve primero que yo a Machala Jesús ve primero que yo a Pasto a Puerto Viejo Jesús ve primero que yo convento de Santo Domingo a mí me interesa mucho que Jesús llegue allá primero Jesús ve primero que yo ve primero que yo a esa habitación fría a esa casa en problemas a esa familia que no me entiende a todas esas risitas que va a haber mucho retiro ya estuvo con su fray Jesús va adelante Jesús va adelante suya es la victoria suya es la victoria suya es la victoria amén amén aplausos gracias